Se da la partida de la última del programa Mil Metros la Distancia. De inmediato toma la punta Tafas. En el segundo lugar se ubica Aragonés. En el tercer puesto Lady Futuro. Cerca a la baranda Caro Amico, a su costado Michinita. Luego lo hace Babylon, muy abierta Empire State. Han recorrido de esta manera los primeros 300 metros. Ha quedado Tafas con Aragonés cerca a Michinita. Cerca lo hace por fuera Empire State. Faltando exactamente 300 para la meta Empire State ha entrado a dominar. Aragonés ha pasado al segundo lugar. Faltando 150 Empire State en la punta cuerpo y medio. Segundo Aragonés. Empire State adelante. Segundo Aragonés. Primero Empire State llega a la meta. Segundo Aragonés. El tercer puesto para Michinita. Cuarta Fergie Queen. Quinta Tafas. Luego Caro Amigo Lady Futuro. Más atrás finaliza Babylon. Gana la última carrera del programa. El número 11 Empire State. Con Miguel Vilcarima. Gana la última carrera del programa. Gana la última carrera del programa. Gana la última carrera del programa.